Si te provocó una carne molida para rellenar unas arepas, acompañar unos frijoles o incluso rellenar unas empanadas, esta preparación es la más fácil y rápida de hacer. No te complicarás la vida, pero eso sí, el resultado te va a encantar. Rápidamente, aquí tenemos una libra de carne de res previamente cocida. Esta la cocinamos solo con suficiente sal y un poquito de pimienta negra. No necesitas nada más. Lo primero que haremos será picar un poco nuestra carne. Esto lo hacemos para ayudar a nuestra picadora y que no se esfuerce mucho, y también para que el resultado sea una carne molida bien hecha. Una vez terminamos de picar un poco nuestra carne, la pasamos directamente a nuestra picadora. Cabe recalcar que si tienes un molino en casa, este sería más útil. Para empezar a añadirle sabor, le agregamos una rama y media de cebolla larga picada. También le ponemos medio pimentón rojo y verde picado. Seguimos con tres dientes de ajo y para sazonar, media cucharadita de color, una cucharadita de paprika y que no falte nuestra querida pimienta negra recién molida, totalmente a su preferencia. Ya lo que queda es tapar nuestra picadora y darle candela. Esta le debemos ir subiendo la potencia poco a poco, ya que como lo dije en un principio, no debemos forzar mucho nuestra picadora si queremos que tenga una vida útil más prolongada. Una vez ha pasado unos tres o cuatro minutos, este es el primer resultado de esta carne molida, pero no se desesperen porque todavía falta un último paso. En un sartén con un chorro de aceite a fuego medio, vamos a agregar toda esta carne. La idea aquí es dejar que se cocine un poco y por ende se seque para que quede bien espolvoreada, pero sin antes agregarle un poco de sal, ya que no la habíamos puesto al momento de picarla. Ya lo que queda es ir mezclando continuamente para que nuestra carne empiece a durarse un poco y parejo, hasta el punto que más les guste. En realidad son unos cuatro o cinco minutos de cocción y listo. En este punto, nuestra carne la podemos bajar y disfrutar. Podemos acompañarla con fríjoles, rellenando unas empanadas o unas papas, en fin, con lo que más les guste. En mi caso, las acompañamos con unas buenas arepas de queso. No siendo más, espero les haya gustado este video. Yo soy Ricardo, con la ayuda de mi linda esposa Juliana, persona encargada de preparar estos manjares. Nos vemos en una próxima ocasión y buen provecho.